Están analizando concretamente el liberal Edgar Acosta, fue el que dijo que por uso, en este caso, por uso indebido de influencia se le pondría contra las cuerdas prácticamente un juicio político a la fiscal general Sandra Quiñones. Sin embargo, ¿qué decía su colega en este caso? Explicaba la diputada Katia González que ellos todavía no recibieron una propuesta o la propuesta que en este caso lo había anunciado de manera pública el diputado Acosta, pero que ellos lo quieren analizar y sin duda lo van a acompañar. Escuchemos lo que explicaba al respecto esta mañana la legisladora. El día de mañana en la sesión de la Cámara vamos a presentar pedidos de informe, fundamentalmente al ministro asesor de Asuntos Internacionales Federico González, quien debe remitirnos toda la documentación que hace al caso. Este no es un proyecto que se esté tratando, digamos, como debería. No hay, digamos, un diálogo entre las distintas bancadas para intentar saber al menos la posición de la otra. Sabemos que el movimiento honor goleado ha dicho que no, no sabemos lo que Añetete piensa, nunca luego lo sabemos, ¿verdad? No sabemos qué piensan los diferentes grupos ni bancadas liberales. Esperemos que el diputado Edgar Acosta, quien dijo, digamos, que iba a presentar este proyecto, esté hablando con los demás. Particularmente a nosotros a uno nos llamó.